El diagrama mostrado abajo contiene al paralelogramo ABCD. Este es el paralelogramo ABCD y el triángulo EFG. Y nos dice cuáles de los ángulos miden 90 grados, y lo etiquetaron aquí también. Y también nos dicen cuáles ángulos miden 31 grados, y lo etiquetaron aquí también. ¿Cuál de las igualdades debe ser cierta? Y te invito a pausar el video e intentar resolver esto por tu cuenta. Ahora, solo veamos esta opción. Tangente del ángulo ADC, así que veamos la tangente del ángulo ABC. Entonces, este de aquí es el ángulo ADC. Para recordarnos la definición de tangente, escribiremos SOCATOA. SO Seno es opuesto sobre hipotenusa, K. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, TUA. Tangente es opuesto sobre adyacente. Así que, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Estamos lidiando con este triángulo recto, el triángulo ADC. Déjalo resalto. Estamos lidiando con este triángulo recto. Este es el único triángulo recto que incluye a ADC. Por lo que, ¿cuál lado es opuesto? Opuesto al ángulo ADC. Pues bueno, es el lado, es el lado CA, o también podemos decir AC. Lado AC, entonces ese es el opuesto. ¿Y cuál es el lado adyacente? ¿Cuál lado es adyacente? Pues este lado DC. Este lado DC, o CD, como quieras llamarlo, DC, o CD, es adyacente. Ahora, ¿cómo sé que este lado es adyacente y no el lado DA? Porque DA es la hipotenusa. Esos dos juntos hacen los lados de este ángulo, pero el lado adyacente es aquel que no es la hipotenusa. AD o DA, en el contexto SOCATOA, es considerado como la hipotenusa. Para este ángulo, este es opuesto. Este es adyacente y esta es la hipotenusa. Tangente de este ángulo es opuesto sobre adyacente. AC sobre DC. AC sobre DC. Ahora, ¿es eso lo que escribieron aquí? No, escribieron AC sobre EF. Así que, ¿cuál es EF? EF no está ni en este triángulo, ni en esta figura. EF es esta cosa de aquí. EF... EF es esto de aquí. Ese es EF. Es un triángulo completamente diferente. Una figura completamente distinta. Ni siquiera sabemos en qué escala está dibujado. No hay manera en la que la tangente de este triángulo se relacione con este número arbitrario de aquí. Si tuviéramos que etiquetar esto, esta cosa podría tener una longitud de un millón de millas. Esta cosa realmente podría ser cualquier, cualquier número. Así que, este no es... este no es el caso. Tendríamos que relacionarlo con algo en este mismo triángulo o algo con la misma longitud. Así que, si de alguna manera podemos probar que EF tiene la misma longitud que DC, entonces podríamos irnos con eso. Pero no hay manera. Esta es una figura completamente diferente, un diagrama completamente distinto. Este es un triángulo similar a este, pero no sabemos nada de su longitud. Un triángulo similar sólo nos permite ver que los ángulos son iguales, o que la razón entre los lados correspondientes puede ser la misma. Pero no nos dice nada de este número. No nos dice que este lado es de alguna manera congruente con DC. Así que, no podemos irnos con esta. Ahora pensemos en el seno de CBA. El seno de CBA, déjalo hago en otro color, el seno del ángulo CBA. Seno del ángulo CBA. Es este ángulo de aquí, CBA. Seno es opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto, el lado opuesto si vemos, deja remarco el triángulo actual con amarillo. Ahora estamos viendo este triángulo de aquí. El lado opuesto, el lado opuesto es AC. Es a lo que abre el ángulo. Así que será igual a AC. ¿Y cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa aquí? Pues la hipotenusa, veamos, es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es BC. La hipotenusa es esta BC de aquí. Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Así que esto es BC, seno es opuesto sobre hipotenusa. Por lo que es sobre BC. ¿Es lo que escribieron aquí? No, escribieron DC sobre BC. Ahora, ¿a qué es igual DC? Pues DC es esto. Y DC... Y no, no hay evidencia en este dibujo de aquí que DC sea de alguna manera equivalente a AC. Entonces, con la información que se da aquí, tampoco podemos comprobar esta opción. Ninguno de estos, ninguno de estos es verdad. Así que asegurémonos de que estamos bien. Podemos regresar al ejercicio actual. Y obtenemos... Obtenemos... Nuestra respuesta es que ninguna de las dos son correctas. Y la tuvimos bien.